Demetrio Torres Palominos y su esposa Gloria Miranda denunciaron públicamente el asesinato de su hijo Jairo de Jesús Torres Miranda, de 25 años de edad, golpeado por un grupo de jóvenes el pasado domingo 20 de julio. La señora Gloria, quien presenció cómo golpearon a su hijo, dijo que fue un joven de nombre Diego Armando quien inició amenazándolo con un cuchillo, sumándosele luego dos jóvenes más y quienes luego de corretearlo algunas calles, lograron alcanzarlo y golpearlo en todo el cuerpo. Luego de una semana de recibir atención médica en diversas instituciones, el joven perdió la vida el domingo 27 de julio por los severos golpes que recibió en la cabeza y que le provocaron hematomas cerebrales. Fue el domingo, el domingo en la madrugada, ya casi lunes, lo llevé, pues me lo atendieron muy poquito a mi hijo, me lo volví a traer porque pues, ¿cómo te diré? Casi se desesperó él y como yo también a veces se veía como que no le habían hecho nada, ¿no? El martes me lo volví a llevar porque se sentía mal, ahí ya se sentía mal, lo volví a llevar ahí al hospital general. No más me lo tenían sentado y sentado y ahí sí pedí la orden yo para sacarlo, me lo llevé al hospital San José. Ahí en el hospital San José ya en la tarde me dijeron lo que tenía ya mi hijo, ya iba bien malo. ¿Qué es lo que tenía? Él tenía tres hematomas muy grandes que le afectaron el cerebro. Mi hijo, ya cuando le iba ahí, ya mi hijo casi ya no hablaba, ni podía caminar. El señor Demetrio aseguró que esto ya fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero al ser el agresor, hijo de una exfuncionaria municipal y ahora trabajadora del gobierno de Sonora, no les han dado respuesta por lo que exigen justicia. Entonces yo exijo justicia, que el señor gobernador nos pueda ayudar, que sepa qué clase de personas tiene trabajando en su gobierno. Sinceramente la señora no quiere entregar a su hijo, como ella dice que era la dama de hierro, ahora que ella implante esa justicia con su hijo. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa Hermosillo.